14 millones de personas ya son adictas a preguntados y 500 mil más se unen cada día. Los jugadores, 20% de los cuales son mexicanos, se debaten con amigos o extraños sobre geografía, arte, deportes, historia y más, con preguntas que se actualizan constantemente y que la app selecciona para ti según tu país e idioma. Es gratis, pero por 39 pesos te deshaces de los anuncios. En Los Trends también te recomendamos seguir a Sarah Silverman. La comediante, actriz y escritora sale desde principios del año con el protagonista de Masters of Sex, Michael Sheen, y aparecerá en la segunda temporada del mismo programa, que se estrenará el próximo mes. La banda inglesa Coldplay también acaba de estrenar álbum a finales de mayo. Ghost Stories, según el vocalista Chris Martin, resultó de su aprendizaje sobre el pasado. Su último sencillo es Magic, cuyo video fue dirigido por el controversial Jonas Ackerlund y protagonizado por Zhang Ziyi. El disco está en iTunes por 150 pesos. Espera más trends en el weekend el próximo viernes.